Una empresa, tras realizar su balance anual y observar que ha obtenido importantes beneficios, ha decidido sequer a sus 32 empleados con un ordenador portátil para cada uno. Este regalo le ha supuesto a la empresa un coste total de 22.040 euros. O sea que compra 32 portátiles y le cuestan 22.040 euros. Y te dicen, la empresa ha elegido un modelo valorado en 835 para los jefes. 835 euros para los jefes. Y uno de 640 para los operarios. Y te preguntan, ¿cuántos ha elegido de cada uno? ¿Qué hago? Me voy a llamar a X los ordenadores de los jefes que compra. Y ahí los ordenadores, el número de ordenadores de los operarios que compra. ¿Qué hago? Muy bien. Del tirón. El número, una ecuación para el número de ordenadores y otra ecuación para el dinero. Lo sustituyo. 26.720 menos 835i más 640i igual a 22.040. Paso 26.700 para allá, me queda menos 835i más 640i menos 195i igual a 22.040 menos 26.720 que es menos 4.680. Ahí quedaría menos 4.680 entre 195i igual a 24.040. Tiene 24 operarios y 8 jefes. Toma ya, fácil, 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 ¿no? Esto es un punto y medio del examen, una cosa así. ¿Qué hago? Esto es un punto DIMO. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ăn